en serio mis amigos aquí quedo la salsa que voy a hacer para el chile de huevo le pusimos tomatillo verde, tomate rojo, chile japonés, chile guajillo, cebolla, sal de ajo molido orégano, aceite, los pasé por el comal para que se tostaran un poquito y después los pasé por aceite miren ya como nos está poniendo color de hormiga vamos a hacer el chile de huevo con nopales, miren a ver como nos sale, es un proceso de mucho tiempo pero ahí vamos, vamos a ver como le hacemos vamos a trabajar en este proyecto para que recuerden a su México o cualquier país donde quiera que se encuentre que los nopales van con todo y si son recetados por el doctor ya cuando uno está viejo le dicen come mucho nopal te ayuda para muchas cosas si no puedes ir al baño con el nopal te ayuda mucho, mucha fibra entonces mis amigos aquí estamos haciendo este video para que recuerden a que lindo México o que no se olviden de comer nopales con huevo, un chile con huevo el nopal va con todo mis amigos no hay cosa más buena que el nopal que salen unos guisados muy sabrosos las espinacas también tú le pones a las espinacas huevo, huevo con chile y se le pones a la carne de puerto todo eso, hijo de todo está bueno vamos a hacer este video para que la juventud de ahora vuelva atrás que ya no compre tanto en la calle porque es muy caro todo aparte de eso te hace daño al tiempo te hace daño mucha hamburguesa, mucha soda por ahí oigo que dicen que ya están haciendo carne diferente que está muy sabrosa de puras verduras no sé ni cómo la vayan a hacer pero aunque sea de verduras así como la están haciendo la verdad no no creo que sea muy buena pero pues ojalá que ya no nos toque a nosotros pero esta comida es de lo mejor lo mejor mis amigos mira ahí está mis amigos ahí está que rico salsa va a ser que rica salsa mis amigos es fácil de hacer todo esto mis amigos si la mujer no les cocina ustedes pónganse a cocinar porque el día que se separen ustedes saben hacer algo porque si no a veces sufre mucho el hombre cuando se para de la mujer porque aunque a veces la mujer no hace mucho pero a veces el hombre está teniendo a la mujer ahí estamos amigos un buen video una buena salsa con chile japonés con chile de guajillo 3 tomate tomate cebolla orégano todo lo que usted quiera ponerle sal aceite y todo ahí está mis amigos muchísimas gracias gracias y y y y y y y